Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al terminar el baile histórico del Barça de Xavi a Real Madrid en su casa, Bernabéu, ha pasado algo que yo diría que no solamente va a marcar o podría marcar la historia de esta liga, sino toda la temporada del Barcelona. Después de terminar el Insight del Barcelona, que lo ha visto todo el mundo por cierto, ha pasado algo pero súper importante, algo histórico. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que después de terminar el partido de Real Madrid contra el Barcelona y festejar el brutal baño que dio el Barça de Xavi al madridismo en los vestuarios, hubo conjura para ganar esta liga. Xavi le dijo textualmente a los jugadores del Barcelona en los vestuarios, sois muy grandes y vamos a ganar esta liga en la Europa League. Xavi está seguro que esta plantilla es capaz de dar el sorpresón quitando la liga a Real Madrid y ganando la Europa League. Y yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro gran entrenador. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!